Caminaba triste con la luz Caminaba sin tu amor Del pecado encadenada En tinieblas y el error Pero un día una luz me iluminó Era Jesús Ofreciéndome el perdón El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad Música Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Con el ave entre los aires Vuelo libre sin temor Por su gracia Del pecado libre Soy Solo Jesús Puso darme salvación El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad Música